¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy RyanHardNedDude, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos a un nuevo DRAGALADIGESTO. Literalmente ayer en la noche salió el DRAGALADIGESTO respectivamente. Y seguro me preguntaron en Train, ¿por qué estás grabando esto ahora y no lo grabaste ayer en la noche? Bueno, tenía muchas cosas que hacer ayer en la noche, una de ellas era, por así decirlo. Bueno, estuve pendiente al Nintendo Direct, estuve pendiente a este DRAGALADIGESTO, estuve pendiente a un DRAGALADIGESTO de un directo de Tales Nominaria. O sea, demasiados directos para una noche y hasta estaba, por así decirlo, un directo aparte. En fin, DRAGALADIGESTO. Así que, sin más que decir, empecemos. Obviamente saben que van a ver lo que viene siendo el directo de junto a mí, pero yo voy a hablar de definir cada cambio y cada novedad y, por así decirlo, cosas que van a ocurrir. Esta tiene cierta conexión con un aviso que, por así decirlo, dejaron en claro, como dije, en un anterior, por así decirlo, en un anterior video. Más o menos antes de una confirmación, o sea, cuando estaba, por así decirlo, en su defecto Mario Cartoon. Pero, aquí más o menos quiero sacar las cosas un poquito más en profundidad. Porque, todo lo que ya dije antes, al final ha sido cierto. Y, hay muchas cosas que comentar y muchos cambios que va a haber. Antes de cualquier pregunta estúpida, voy a resolver la primera parte de la pregunta. Sí. Los cambios son positivos. No hay... No hay que... Ponerse las manos en la cabeza y debe ser... ¡Oh, no! Vamos... DRAGALADIGESTO va a morir y no vamos a tener ninguna noticia ni novedad nueva. Ah, entre comillas que... Sé que más de uno está en plan... ¡No! No, yo que pensaba que DRAGALADIGESTO iba a durar más tiempo. No, un DRAGALADIGESTO no va a morir. Eso... Eso fue la desinformación que mucha gente tuvo porque... Lo primero que se le ocurrió decir a las medias de noticias o cualquier persona que viera un video... De un anuncio que dieron en... Por así decirlo, en agosto. Para ser exacto. Yo estoy haciendo ahorita eso de buscar... Ese anuncio que... Que dieron el cual la gran mayoría de gente malentendió. Directamente. Gente. Gente que dice... Se anunció que lo dieron, por así decirlo, en el mes pasado. Que dejaré en clara eso. Lo sé porque literalmente vi el anuncio y lo leí. Antes... De que por ejemplo... Les empezó a saltar las manos a la cabeza. Ese. Ese. Decirá la alarma de cosas. De que posiblemente... No. ¿A dónde la encuentro? Me falta un poquito más para abajo. No. Uy. Todavía me va a ser en el DJ buscando ese anuncio. Que ese fue que... Que fue el mes. Ok. Se tiene que... Listo. Yo lo encontré. Fue el 27 de agosto cuando se anunció este. Que fue... Este es un mensaje que dice lo siguiente. Este... Ok. Yo lo voy a decir en español. Aunque en realidad está en inglés. El mensaje que dice... Recording defeating content... Hello. I'm Yuji Okara. Here's director of Dragalela's. As always... Thank you for playing your passion and for support Dragalela's loss. I'd like to take the opportunity for the coming chains. The game released certain. Starting in November. The game had a menace structure undergone something company and reducing amount content release each month going forward. Particular new adventure dragon added to the game each month with chain and standing in December. New Auslan Defensive Colleys have been no longer added this one while returning. This is the one return interval. Please note details may be saying we won't prenotize. And please rest assured hard work develop content in the game. The third anniversary late September. Villan. We'll continue hold advance main campaign. We hope delightful entertain the game. Ten players. Para que entiendan lo que yo acabo de decir en inglés es... Hola, yo soy Yuji Okara, director de Dragalela's. Como siempre, quiero agradecer a todos por su continua pasión y por así decirlo, soporte a Dragalela's. Voy a tomar la oportunidad para informarles algunos cambios que se vienen originalmente para el contenido del juego originalmente, como está dado a partir de noviembre, o sea dentro de dos meses, porque estamos ahora en septiembre. Aunque directamente ya el mes que viene, viene, viene octubre sería el último, en septiembre, planeamos por así decirlo hacer cambios en el juego y en su estructura de por sí. En cierto punto tendremos que reducir el número de contenido que hay de cara al futuro. En particular, nuevos aventureros y dragones serán agregados dos por mes, respectivamente. Y empezando a partir de diciembre, lo que viene siendo el New Ostland, en otras palabras, la batalla de Stahl transformada en dragón, batallas defensivas o coliseo ya no serán agregadas. Pero, algunos existentes vendrán en término regular. Pero, notas que esto está atado a cambios en un futuro, respectivamente. Y, por favor, nosotros estamos trabajando muy duro en el contenido para el tercer aniversario final de septiembre. Así que vamos a continuar, literalmente, con lo que viene siendo la campaña principal de la historia y entreteniendo a todos los jugadores de aquí en adelante. De cara a esta notificación que dieron en agosto. Justo, normalmente la mayoría de gente pensó, oh no, que Draguelos va a cerrar, ya que anunciaron que, por así decirlo, Dr. Mario World ya va a cerrar porque es un fracaso. Y que, generalmente, el juego, como gacha, para corazón y como juego en sí no generó tantas ventas. O sea, era el IP, por así decirlo, lo que menos dinero generaba de todas las gachas de Nintendo. Y me están diciendo que Draguelos, que literalmente no está, no genera tantas ventas, pero tampoco es que, digamos que, los creadores sean, por así decirlo, de los típicos que te quieren sacar el dinero como, como Fire Emblem, o como Animal Crossing. Así, o por ejemplo, como trataba un web de cosa, de Mario Cartoon, vamos a seguir avanzando y luego veremos a recopilar todo esto. Recuerden que tengo el Cosa, mi móvil silenciado para evitar el copyright, porque las compañías de Daoko, si bien podría publicarlo, el problema es que las compañías de Daoko, Daoko y Cosa, y algunas empresas japonesas son unas, a través de problemas, porque directamente te pegan una reclamación, incluso aunque publiques tu video, si no tiene, si tiene sonido. Por cierto, noto aquí lo que he estado diciendo es, que ya ha pasado el tercer año y que, por así decirlo, siendo el tercer año, quiero preguntarle a todo el mundo, cuál ha sido su evento favorito que han dado en todo el año, y el evento favorito de Noto ha sido el evento de Cosa, de cuando conocemos a los abisales, en otras palabras, a los tritones que viven en el océano. Bueno, si es cierto que fueron unas vacaciones un tanto moviditas, y me gusta la nueva clase que inventaron, pero lo malo es que todavía no sabemos si la van a poner originalmente para la historia principal. Y aquí tenemos nuestros típicos Cosa. Aquí hay como 9 regalos, pero en realidad son 10. Pero en fin, vamos a ir analizando uno a uno todos los cambios, y por así decirlo, contenido que incluye este Tragalea y Yesto, respectivamente. En comparación a otros Tragalea y Yesto, que suelen empezar directamente de lleno, no con lo que viene siendo el Tragalea, no empezaron esta vez con este, sino con que va a haber ahorita Daily Summon. O sea, así como hubo en lo que viene siendo el mes, el año pasado, esta vez tenemos un Daily Summon, que es originalmente a partir del lunes, o sea, a partir del lunes hasta el 4 de noviembre, tenemos hasta un máximo de 380 tiradas. Y aclaro, esa 380 tiradas no aplica hasta octubre, aplica hasta el 4 de noviembre, y lo dice en la parte de arriba. O sea, literalmente, desde que empieza el aniversario hasta noviembre, respectivamente, tenemos cosas diarias, sin tiradas gratuitas directamente. O sea, todo el día una tirada gratuita directamente, así como si nada. O sea, todo el mes de, por así decirlo, lo que queda del mes de septiembre, y lo que queda del principio del mes de octubre. Y una vez que hayas hecho todo eso, o sea, ya después de que tiraras, por así decirlo, durante todo el mes de cosas del aniversario hasta noviembre, el mismo día 4 y 5 hay cosas, hay unas 100 tiradas, por así decirlo, gratis, en un solo día. O sea, 100 tiradas en un solo día, imagínate la cantidad de personajes o de recursos que tú tienes en, por así decirlo, 4800 tiradas gratuitas. Porque, siendo un gacha, tener tantas tiradas gratuitas, es demasiado generoso y contraproducente, porque, literal, no tienes dinero de esto. O sea, si un gacha tuviera, si un gacha fuera así de generoso, como Dragar del Ojo, sería complicadísimo de entender cómo es posible que pueden ser tan generosos en un gacha que te dan demasiadas cosas. Ok, 480 tiradas gratuitas es mucho. Y en serio, es mucho. 480, casi 500 tiradas gratuitas. Si eso se queda poco. Ok, la de los 100 es solamente en un día, pero ¿acaso importa eso? O sea, lo que son el día 4 y el 5. Por si fuera poco, desde que empieza el aniversario hasta el día 4 en el noviembre, hay para cosas. Hay de las opciones en las cuales se cosa. Como los boletos de lotería, que tú tiras una lotería y de lo que te salga, te puede salir lo que viene siendo un aguito o cosa. O el dragón de Rizalra directamente. Dura desde, obviamente, el aniversario hasta el 4 en noviembre. Y hay un platino showcase aparte. Que el platino showcase, para los que no sepan, es para la gente que le gusta invertir dinero. A los que le gusta invertir dinero, hay un platino showcase. Este tiene la opción de poder conseguir a Noto o a Máscula directamente. También puedes realizar 5 tiradas consecutivas con tickets de 10. Obviamente está disponible a partir del aniversario. A diferencia de otros, este dura hasta el 18 de noviembre. Digo, de octubre. O sea, dura hasta el 18 de octubre. No dura dos meses entero, pero sí dura mucho. O sea, hasta el 18 de octubre, eso es bastante tiempo. Directamente. ¿Qué es lo próximo? Vamos a ver. Vamos a ver. Lo próximo. Es literalmente. Igual que hicieron el año pasado, lo que van a hacer es cosa. Para el día 27, tenemos un cosa. Un Galo Dragalia especial. Este Galo Dragalia incluirá las típicas tiradas gratuitas. Originalmente para conseguir un Galo o un Dragon Asado. Y si tienes 300, obviamente, un White Sigil, puedes cambiarlo por un Galo Adventure o un Dragon. Respectivamente. Y obviamente no te está entre las opciones porque la están poniendo literalmente de cabeza para que se vea. Vea que literalmente no te está entre las opciones. Y entre los Galos obviamente estaba obviamente el anuncio de el nuevo Galo. Que obviamente empieza más o menos al tirón del cosa del Galo. La otra Galia que es del aniversario. O sea, el del aniversario se se recordarán. O sea, hacen los minutos. A ver. No, ya lo recibió un poquito atrás. Aquí está. El del aniversario dura solamente hasta el día 30. O sea, dura hasta el día 30. Solo 3 días. O sea, tiene 3 días para conseguir originalmente cualquier Galo antiguo. Porque originalmente en el capítulo de historia reciente originalmente han pasado ciertos sucesos que tienen cierta importancia en este Galo. Obviamente este Galo empieza al terminar el anterior y dura hasta el día 5 de octubre originalmente. Y la protagonista en esta ocasión en el panel de Galo es un personaje que literalmente lo habíamos visto durante toda la historia respectivamente y tuvo protagonismo en lo que viene siendo la parte tuvo protagonismo originalmente en la casa la verdad olvidada o sea habla de la propia Sephia un personaje que literalmente durante toda la historia solamente la hemos visto como Miko y que no tenía que no tuvo por así decirlo por así su versión vanilla como personaje jugable y finalmente ya después de por lo menos unos 3 años finalmente tenemos a Sephia respectivamente que en esta ocasión Sephia ya no es un amigo sino una unidad de hoja que por así decirlo ya ha forjado un pacto con Bahamut directamente la sacerdotisa del Genesis Gara Sephia es una unidad de hoja es de oscuridad y es obviamente de ataque directamente y ese es el nuevo diseño que tiene actualmente Sephia los vasalles tienen que referirse a lo que es Sephia respectivamente aquellos que aullan y aquellos que pisan los cielos y el Winder Genesis finalmente ha despertado y aquí está el dragón con el cual Sephia ha hecho un pacto el imposible la imposible alas de la oscuridad Bahamut y el dragón originalmente que también ha hecho un pacto con Nedris directamente soy Bahamut el dragón que gira lo que viene siendo todo lo que se aparezca en tu tío o sea literalmente las opciones han sido en este el nuevo el nuevo el nuevo incluye a Sephia y a cosas más yo Bahamut literalmente obviamente con el nuevo diseño de Sephia y el el dragón con el cual Nedris había hecho un pacto Bahamut o sea tenemos un dragón y una aventurera al mismo tiempo respectivamente lo cual puede dar un montón de sorpresas y factores inesperados pero todavía como pueden ver todavía hay cosas o sea hay demasiadas cosas para este aniversario directamente por ejemplo por ejemplo tres cosas que hay normalmente cuando hacen aniversario siempre es una sola parte pero para esta ocasión para el aniversario se quisieron extender y no no es solamente una recompensa son dos recompensas la primera parte incluye para este aniversario querido por así decirlo trae un nuevo Warprint el nuevo Warprint es para se conmemorar el tercer aniversario que tiene lo que viene siendo a Sephia a Notombers en su versión un adulto y claro a nuestro personaje fatal de tercer aniversario 150 Warprint o la el último de los dragones pequeños el mini Jupiter porque ya teníamos el mini Midgarzón el mini Zodiac la mini Mercury la mini Bruce Hilde y ahora el mini Jupiter o sea ya tenemos a los cinco dragones respectivamente en sus versiones pequeñas la única persona que no tendríamos se llama la versión pequeña de Coutinho y Otnisai directamente Otnisai es un objeto nuevo de algo que se ha introducido obviamente el mini Jupiter está en el level 100 y no tienes que hacerle nada solo reclamarlo respectivamente y en la segunda tanda de recompensa que es después de que se termine la primera porque la primera empieza en el aniversario para que se entienda para que se entienda la primera empieza en el aniversario y la segunda tanda empieza después que se acabe un par de semanas después que se acabe en la primera ronda la primera ronda dura hasta el 13 de octubre o sea empieza desde el aniversario y termina el 13 de octubre y la segunda ronda a diferencia de la primera no incluye lo que viene siendo ni la calta ni el mini Jupiter o sea que tendría si no reclamaste la primera ronda la completa te habrás perdido cosas la segunda tanda empieza el día 13 y termina el día 28 tienes originalmente como días de sobra originalmente para poder reclamar todo esto y como dije Krillet 2 ni 6 6 respectivamente y un montón de recompensas que valen la pena solo lo voy avisando desde ahora estas recompensas son de mucha ayuda tanto para veteranos como para novatos así lo dice en la parte de abajo lo siguiente que no es menos importante son las recompensas para el vuelo o sea en caso de que tú seas de los que le gusta invertir dinero en regaleros desde el día que empieza el aniversario hasta el 29 tienes para cosa tienes para comprar un pal de pad con motivo de aniversario y en cambio en eventos por así decirlo del 27 al 14 de octubre tiene triple drop triple rubies triple drop mitad de estermina mitad de estermina mitad de estermina en la historia principal triple drop y mitad de estermina en la saguita doble drop y mitad de estermina y mitad de cosas de plumas cuando juegues en cooperativo directamente la única que es excluida es la modalidad leyenda lo dice en la parte que está entre letrillas por último que no falta o sea todavía queda todavía como pueden ver quedan regalos literalmente la próxima es obviamente la campaña de twitter la campaña que será literalmente gente con el fin de por ejemplo escoger un ganador el ganador puede escoger uno de los dos 16 galaventur también puede escoger por así decirlo uno de los 87 dragones que tienen 5 estrellas y todo el mundo recibirá en base a cuántas de RT reciba tanto la cuenta de twitter japonesa como la que viene siendo la inglesa todo lo que se ve en las descripciones o sea si se cumple la primera meta simplemente te dan miel y cosas cristales y más cosas y fruta para los dragones en el caso de que sean 500 te dan 300 white mine el water y literalmente un sello de campeón y si se cumple la última meta es 1200 o sea lo suficiente para hacer una tirada piedra para subir a los dragones de nivel y cosas y orbes arcoiris esto último es muy es un recurso que mucha gente por lo general le gusta quedan todavía dos regalos que el cosa el primero de los regalos es originalmente el aviso del próximo evento el evento del aniversario respectivamente que es un clásico que siempre se haga un evento correspondiente al aniversario que como dije antes los eventos los eventos anteriores de aniversario se centraron mucho en lo que viene siendo el pasado descubriendo más o menos lo que es todo lo que ocurre toda la mentira que se oculta en el regalos la cosa la cosa que por ejemplo la gente del tiempo de nuestro protagonista no conoce Xanderfall Regina disculpo amigas mías pero es por su sueño que he demandado Mikael así que debes detenerlo Nevi Ramiel Pino Gabriel y cosa Lizarda y su dragona cosa Rafael Faris y el dragón de Faris Uriel y en esta ocasión nos vamos a enfrentar a lo que viene siendo a los enemigos del siniestro dominio en la parte 1 respectivamente dragale a los la fe de aquellos que que la han perdida parte 1 empieza originalmente el día 30 o sea cuando se acabe el mes empieza porque este mes termina en 30 empieza el día 30 y termina el día 13 de octubre yo puedo sentir algo siniestro otra vez desamora el reino de las alas llovía oído de un demon lord que había descendido a gran vamos ven y sufre llora y fatalea sin piedad y el día 30 ya no no ya no tengo intención de morir ya no tengo intención de morir pero no espero que la esfera que del aire de la mentira que hay entre la tragedia y la desesperación los apóstoles de esquina ahora la fe son sacada parte 2 y en este obviamente tenemos a lo que viene siendo a pina a michael y a lo que viene siendo al otro y todavía nos quedan por así decirlo 2 regalos como yo dije antes eran por así decirlo 10 así que quédense en claro con esto de 10 respectivamente pero me estoy preocupando porque posiblemente se me descargue así que aquí te dice que por ejemplo los dos eventos de colap por ejemplo el primero en la parte 1 podemos reclutar a Harley Harley respectivamente el cosa el cuervo negro respectivamente y para que no se me descargue nos vemos como dije antes Harley el cuervo negro es el personaje que por así decirlo será el personaje gratuito de la primera parte respectivamente del evento y la segunda parte termina tan pronto termina la primera respectivamente y para entre las noticias que obviamente nos queda nos queda una última un último regalo que este simple que este es para nuestro querido Yuji Okada el director y el encargado actualmente de dragalelos a pesar de que no está no tiene la voz que mencionarla este hombre es muy trabajador y si se toma demasiado en serio este juego porque aquí van a tener algunas de las explicaciones por ejemplo en la primera parte del evento además de que recibiríamos un Harley gratis nos muestra que por ejemplo nuestro en la demostración del video tenemos a lo que viene siendo a Regina y a un cosa uno de los de nuestro dominio respectivamente creo que si mal no recuerdo es como era el que era de luz y oscuridad y que tenía como las manos de Ashura directamente siendo que dice que la primera parte que este evento a diferencia de otros que se podía jugar con una cantidad limitada de jugadores en esta podrías llevar hasta un máximo de 16 respectivamente y como decía antes este evento literalmente está dividido en dos partes parte 1 empieza el día 30 final del mes y termina el 13 y al instante empieza la parte 2 y a diferencia de otros eventos donde solamente jugábamos con originalmente 8 personajes a diferencia de otros eventos como esta vez nos vamos a enfrentar por primera vez a un cosa a un miembro del siniestro dominio podemos llevar hasta un máximo de 16 personajes porque 16 porque recuerden que son 8 por cada porque los enemigos del siniestro dominio son originalmente gente tienen dos fases y dos elementos así que otra cosa que se podrá conseguir es que los aventureros de 5 estrellas digo los dragones de 5 estrellas puedan evolucionar puedan tener 5 un espacio un slot extra para sacrificarlo el cambio dice que solamente estará específicamente para ciertos dragones no para todos en general o sea aquí lo aplica en la parte de abajo este cambio no aplica a todos los dragones en 5 estrellas solo ciertos dragones podrán adquirir y por así decirlo la 5 la 5 marcas de un vine y resumirá pequeños cambios y poco a poco irán haciéndolo con todos los dragones así como le dan mana spider a todos los aventureros harán algo parecido pero con los dragones directamente gente siendo capaz es alguno de llegar a 120 o incluso hasta más el mineral que se estaban dando de recompensa de login bonus entre las cosas del aniversario es la otnisita eso no puede ser poderoso sobre tus aventureros ya que con la otnisita lo que haces directamente una sola otnisita lo que hace es hacer que un aventurero se lo suba al nivel máximo y también desbloquee todos los nodos de hermana spider directamente porque aquí dice máximo y también dice que todos los nodos se desbloquean al instante o sea si un personaje es por así decirlo cinco estrellas y tiene mana spider se va a desbloquear todo al instante gente lo cual hace estos minerales súper raro y OP porque mineral que hace todo en uno literalmente imagínate que si tú consigas mucho y que en algunos eventos como por ejemplo respectivamente eventos los siguientes eventos se incrementará el número de crasteo o lo que te den respectivamente por ejemplo aquí dicen que podrá crastear más armas y ajustar más el desentorsugar respectivamente para que se hagan una idea la idea de por ejemplo de hacer un evento era que por ejemplo tú repetías varias veces el mismo evento y te daban muchos de esos recursos ahora lo que van a hacer es que por ejemplo cuando juegas eventos por ejemplo las boy battle incluyendo las quimera el imperio osla la batalla avanzada de los dragones y los agitos ahora te dropearán originalmente incluso más objetos y eso beneficia bastante porque también se encuentra que muchas de las cosas son bastante largas lo único que no incluye son la leyenda difficult o sea la leyenda difficult es un rango aparte y los agitos un rising por lo tanto es lo único que no es afectado por estos nuevos cambios que ven tanto el drop y literalmente beneficiando más el beneficio que obtienes para que tú no gastes tanto mana solo en levelia y y adelante de algunos aventuras nuevos el primero que tenemos es el cosa la versión de Halloween de Silas y la loma del Halloween está en el line yo he de crear un milagro aunque Silas para Halloween está disfrazado de doctor y lo que me da risa es que la amiga de Lucas está disfrazada como enfermera era y me imagino que el paciente es masculo que cómico un doctor y una enfermera del evento obviamente que se anunció hace nada o sea el evento de los ángeles tenemos a Michael y a Cosa y a Uriel Uriel para los que estén perdidos es el dragón al cual sirve Cosa es el dragón al cual sirve Faris o sea y Michelle es del traidor literalmente mis alas te guiarán a ti viajero que se dispense la justicia en nombre del manto de la ley y el orden lo que dice y para navidad tenemos un el primer al de ne vi esta navidad yo personalmente te daré en el nombre de su voluntad para el evento originalmente de año nuevo tenemos a un personaje llamado Ismo y para el evento de san valentín tenemos a un de pia respectivamente se se lo dan de los eventos que se va también algo nuevo es que han decidido que como mi gerson tiene su versión primordial la cual lo estrenaron el año pasado van a ser otro evento pero con las versiones primordiales de todos los dragones respectivamente entonces significa que tenemos que enfrentarnos al miggerzón de cosas el miggerzón cero a mercury cero a la brujilda cero al zodiac cero y al cosas el mini miggerzón cero a ver para que entiendan esto porque es importante el factor de que van a ser versiones primordiales de todos los dragones iniciales también te veo bastante bien como dije antes el punto de poner más dificultad y poner aún los nuevos dragones tiene su importancia por ejemplo la versión original de miggerzón son de lo que viene siendo la la versión primordial salió en el evento de originalmente gente el futuro la verdad olvidada literalmente como salía esa versión de miggerzón no había salido tampoco ni la versión bueno como iba diciendo de los dragones que se agreguen más dragones implica que este modo va a ser incluso más difícil que lo que viene siendo las pruebas avanzadas y además que posiblemente el golpeo que tengamos sea más más tochas que lo que se tuvieron en las van strike y si son más tochas significa que va a ser más difícil respectivamente derrotar a estos dragones en su defecto y ahora el tema de discusión que dije al principio del video atado a la noticia que yo les le y relacionada de porque de los cambios que van a hacer porque leen la parte de abajo respectivamente que dice el entrando el entrando el caleido das copio misterioso labrerito transformado en el árbol sagrado este misterioso este misterioso por así decirlo y la avenida tus aventureras se adentrarán hasta lo más profundo todas las aventureras empiezan en nivel uno respectivamente los amigos de nir ayudarán literalmente a que sea un poquito más duro tu objetivo aquí es colectar armas wine brain change skill y literalmente entrarte más a lo profundo empieza esta jornada en cosas por así decirlo en cosas lo que viene siendo en navidad que curioso nada o sea quitaron lo que viene siendo el imperial oxland el imperial oxland el cosa lo que viene siendo el la batalla defensiva y lo que viene siendo el coliseo a cambio de esto metieron un modo para reemplazar a todas las anteriores que opina yo de esto me parece una estupenda idea porque literalmente será un limitante porque claro tú puedes decir pero train porque consideras una estupenda idea esto porque estamos diciendo que que como ya dije antes se hacía muy monótono y repetitivo cuando la última vez que grabé este evento la última vez que grabé este evento lo sentí muy monótono y repetitivo ya después de haberlo jugado por ejemplo varias veces grabado porque es primera parte tienes que estar venciendo a enemigos de bajo nivel posteriormente en la última parte de cada escenario enfrentártelo es transformado en dragón o simplemente una batalla defensiva o sea matar a todos los enemigos y después vencer al jefe y ya está en el coliseo estaba la excusa de que estabas peleando en un coliseo con el fin de cosas de ganar tipo a los de fire emblem y cosas así pero eventualmente ya después de cierto punto se empieza a ser repetitivo porque tendrías que repetir todo esto hasta que se acabe el evento por 7 semanas teniendo en cuenta de que siempre que lo repites siempre se agregará un aventurero o por así decirlo un aliado nuevo en este tipo de eventos hace que por ejemplo no valga la pena literalmente esforzarte tanto para este tipo de evento o sea por ejemplo no me malentiendan todos los recursos que te daban en ese evento eran buenos pero literalmente el problema era que era como ciertamente repetitivo y se empezó y alguna mentirera podría decirse que se llegaron a cansar o sea alguna gente se debió haber cansado de repetir los mismos eventos eventos literalmente o que por ejemplo tengamos un evento y después tengamos una larga pausa hasta el próximo evento o sea hasta el final del mes que anuncien el próximo evento tendríamos una larga pausa y no sabremos cuál va a ser el próximo evento el que cierre el año o claro cuál va a ser el próximo gala o panel de historia directamente así que han querido más o menos hacer este cambio para que la gente no sienta por ejemplo que se siente repetitivo y se llega a aburrir fácilmente del evento por ejemplo aquí da por ejemplo una pequeña demostración todas las exchanges las exchanges las puedes obtener originalmente mediante derrotando algunos enemigos poniendo la pequeña demostración del gameplay te está mostrando que te va a ayudar un pequeño fat near y conforme avancer te van dando literalmente varias cosas de entre dragones aventureros y cosas así todo puede ser totalmente lo respectivamente y que entonces no tienes actualmente ningún recurso y conforme avances te van dando más recursos y podrás conseguir más recompensa lo siguiente que es importante es hablar originalmente del evento de historia que está correspondiente y algunas anotaciones específicas por ejemplo un pequeño detalle de la actualización que vendrá por así decirlo todos los los eventos antiguos que han pasado en la historia de dragones serán agregados a lo que viene siendo las notas de noto o sea si tú quieres revivir algún capítulo de historia o net scene que pasó antes se moverá al imp éstos directamente no es que vayan a desaparecer simplemente van a estar en cosas las notas de noto por si quieres volver a repetirlas y los eventos que quitaron originalmente que en la descripción que dije de agosto van a ser movidos al imperio a la cosa al event compedia que eso yo lo veo más que una contra lo veo un acierto porque pasa lo que he dicho antes osea haciendo que tú tienes que aguantar por ejemplo a que termine un evento para empezar otro evento y después volver a repetir eventos antiguos veo eso como innecesario si lo hacen mensualmente y todos los meses para eso es mejor pongan por lo menos uno o dos en forma de intervalo pero no no mensualmente osea mensualmente llega a obviar a mucho y la mente de esto esto lo considero un auténtico acierto ya que literalmente más que quitar más que dar por muerta el juego o quitar el contenido de aventureros o dragones no no que va obteniendo no es que desaparecieron y que ya no van a agregar más simplemente se mueven al event companion osea uno o dos nuevos pueden agregar eso está bien pero intervalos irregulares osea no se mensualmente osea mensualmente si mensualmente de nada sirve meter el nuevo modo de juego que se viene pero si lo hace que el nuevo modo del juego osea por ejemplo un mes y el otro mes hacen un nuevo evento para que sea distinto hacen variedad osea no se queden estancados en que tienen que hacer cada mes el mismo evento una y otra vez y irle variando aunque sea un poquito para que la gente no piense que es el mismo modo del juego y que se repite la misma cosa al ponerla en el event compendio lo hace más práctico y no tienes que estar en la presión el corre corre terminal y alguna cosa que por ejemplo que se van a mantener originalmente es la historia principal que aquí lo dice que es oficial que la historia principal continuará actualizándose mensualmente o sea así como habían hecho antes antes lo que habían escogido en dragalelos era que la historia saliera cada equis tiempo en el primer año pero después cuando yujukada se volvió director de dragalelos se le ocurrió la idea de que la historia fuera cada dos meses y recientemente como para el capítulo 18 se le ocurrió la idea de que la historia fuera a dividir en dos partes siendo que por ejemplo la la parte uno la parte uno es la parte que tú que te anuncian un mes y la parte dos te la anuncian otro mes literalmente o sea en vez de hacer poner todo el tirón y dándote un mes una parte y el otro mes otra parte para así seguir avanzando en la historia y a su vez profundizando más los personajes y el ambiente que hablando de lo con la historia pensión principal tenemos que por ejemplo en este pequeño adelanto tenemos que por ejemplo se va a revelar el pasado del séptimo príncipe heredero y no hablo de nuestro personaje avatar porque como dije antes nuestro personaje avatar no es el séptimo príncipe heredero sino un chico el cual literalmente está literalmente abandonado y el séptimo príncipe heredero tiene que lidiar originalmente con que hay un tío que literalmente tiene todo lo que no tiene y por así decirlo por el otro lado le está aclarando que literalmente bajamute el dragón con el cual tiene el pacto netric no es su aliado literalmente pero tampoco quiere decir que sea aliado de la príncipe y de los otros la podemos detener bajamute el mundo está destruido y la batalla final contra netri uy dios por el otro lado literalmente después de lo que después del evento que está originalmente que va a ser en este mes veremos por así decirlo un adelanto de cosas que va a pasar al final después de lo de bajamute el evento de historia nos vamos a encontrar original el evento el capítulo 22 regresaremos a gran y todo lo que vimos en el evento que hemos visitado actualmente vamos a ver lo que como terminar las cosas o sea hay muchas cosas que están literalmente que pasarán respectivamente entre ellas cosas malas y cosas buenas obviamente el capítulo para que se entienda este pequeño adelanto de tantas cosas que van a pasar el día el próximo capítulo es el 22 y será el mes que viene en noviembre hay es la segunda parte del capítulo 22 en diciembre es la primera parte del capítulo 23 en enero es la segunda parte del capítulo 23 en cosa en febrero es la primera parte del capítulo 24 y finalmente en diciembre el último digo y finalmente en marzo antes de la del tercer aniversario y medio es lo que viene siendo el cosa del mes finalmente el alco del gran emir el esperador poderoso ocurrirá esto es literalmente todo lo que hoy se planea literalmente lo cual te deja con muchas dudas y por último y no menos importante el último aniversario lo re claro de puerto en acto es literalmente un ticket de 10 y mil mil rubies o sea que literalmente en este aniversario ya está lucido con toda la expectativa con esto y un bizcocho encerrado originalmente el aniversario aunque este aniversario ya está demasiado cargado de cosas y contenido y arreglar la duda de que Dragalia está más vivo que muerto pero bueno señoras sin más que decir chau chau aniversario